Cuba Información La muerte de Fidel Castro ha traído por enésima vez la discusión sobre si Cuba es una democracia y si se respetan los derechos humanos. Discusión solo teórica, ya que no llega a los grandes medios internacionales que la resuelven sin discusión al calificar a Cuba como una dictadura. En el mundo no existe la democracia perfecta, ni país en el que se garanticen totalmente los derechos humanos. Pero, ¿es más democrático aquel en el que niñas y niños mueren de enfermedades curables que otro en el que se salvan gracias a su sanidad pública? ¿Son democráticas las elecciones en las que no participa ni la mitad del electorado o las que son financiadas por grandes magnates? ¿Responde a una verdadera libertad de expresión el pago por la publicación de mensajes en los diarios de gran tirada, como hacen empresas o grandes partidos políticos? En una población que, en alto grado, no sabe leer ni escribir, ¿está garantizada la libertad de expresión? Por eso, no dejemos que nos engañen. Quienes exigen a Cuba una supuesta transición no están preocupados por la democracia, los derechos humanos o las libertades. Porque Cuba fue el primer país de su continente libre de analfabetismo. Primera condición para poder hablar de libertad de expresión. Un país donde jamás hemos visto imágenes de policías disolviendo manifestaciones, disparando pelotas de goma o golpeando a personas detenidas. Sí, es verdad, en Cuba no hay una democracia total, completa, perfecta, ni se garantizan absolutamente todos los derechos humanos, como en ningún país del mundo. Pero si el mundo fuese como Cuba, sería más democrático y se respetarían mucho más los derechos humanos. ¡Gracias!